... Buenas noches, buenos días, porque depende de quien nos esté viendo, en todo este mundo, tendrá una hora u otra, porque las horas que marcan nuestros relojes, pues está claro que no son iguales, como tampoco es igual el mundo en el que vivimos, y por esas razones por las que estamos todos aquí, en un gesto explícito, o sea, precisamente contra esa desigualdad sistémica, global, y en particular, pues contra la discriminación por género. También quiero decir que, para empezar, y enlace un poco con lo que he dicho al principio, se me hace bastante raro hablar de mí misma, porque creo que en esta profesión, ojo con la vanidad, ¿no? O sea, y no me gusta nada porque siempre he creído que el periodista, simplemente nunca debe ser protagonista, no es más que un testigo, no es más que un puente, precisamente, ya digo como acabo de señalar, entre realidades y gentes, o sea, es decir, simplemente somos como unos intermediarios de guardia al servicio de la comunidad, y se acabó. Pero bueno, ya que me han pedido que hable un poco de mi experiencia, pues empezaría con el Érase una vez, una niña, pues de unos 5 o 6 años, que en las vacaciones veraniegas, a unos 100 kilómetros de Barcelona, iba algunas tardes a jugar con amiguitos en el pueblo de al lado de la Costa Brava, en autobús, ¿no? Bueno, pues 60 años, 170 países después, aquella niña soy yo, y aquellos viajes, pues eran, y fueron, mis primeros viajes, mis primeros viajes sola, porque entonces se podía hacer, como ustedes saben, y me depositaban en el autobús, y me encargaban al conductor que me depositara en el pueblo siguiente. Si he decidido iniciar el relato como si fuera un cuento, es porque a veces tengo la sensación de que mi vida ha sido, y es como un cuento, ¿no? Es como un sueño cumplido. Pero también es verdad que hay que recordar que los sueños, pues hay que perseguirlos, ¿no? Y que hay que aprender a conquistar los propios miedos ante las situaciones desconocidas, ¿no? Y eso, pues es algo que yo he podido hacer, porque tuve, creo, la fortuna de nacer en una familia maravillosa en todos los sentidos, ¿no? Una madre muy activa, una madre muy moderna para la época, un padre que era un gran lector, los dos grandes melómanos, un abuelo materno, empresario, viajero, imagínense que a principios de 1900, pues se fue a la India, después se fue a América, estuvo en Europa, es decir, que cuando volvía me contaba historias, pero historias de personajes de verdad, o sea, aventuras vividas, ¿no? Así que no me parece nada extraño que yo de pequeña, cuando me preguntaban qué quería ser cuando fuera mayor, dijera que quería ser exploradora. Hasta cierto punto lo he sido, ¿no? Profesional y personalmente, porque probablemente, bueno, y un poco también strictus sensu, ¿no? Porque en el año 70 y poco, 73, a principios de los 70, me fui en coche desde Barcelona a Ciudad del Cabo, y estuve, pues más de un año, 60.000 kilómetros, 20 y pico países, bueno, pues está claro que algo de exploración tenía todo eso, ¿no? Y les tengo que confesar que a veces, cuando lo recuerdo ahora, pues siento un poco de envidia de mí misma, ¿no? Encontré un brujo en un poblado, en Carillangue, cuando entonces todavía era Rhodesia, que cuando me conoció, nada más conocerme, me expetó, tú no comes carne, me tradujo el misionero, que era un padre blanco español, que llevaba muchos años allí, ¿no? Y entonces yo me quedé atónita completamente, y dije, bueno, pues no, no como carne. Y me dijo, pues no debes comerla nunca, porque es tabú para ti, y de esa manera harás que tus, digamos, espíritus protectores no te abandonen nunca. Bueno, yo no he comido carne nunca más, y la realidad es que los espíritus ahí deben estar, porque no me puedo quejar ni media de cómo me ha ido la vida, ¿no? Así que, pues te van ocurriendo esas cosas. También es cierto que creo que aquí, en mi país, también fui hasta cierto punto, ¿no? Exploradora o por lo menos pionera, porque fui seguramente la primera mujer reportera de calle radiofónica, cuando llegaron las primeras unidades móviles de radio a España, a Radio Nacional de España en Barcelona, ¿no? Micrófono en mano. Bueno, tampoco era nada femenino el ámbito de la información internacional, que, bueno, pues es lo que yo quería hacer y quise hacer siempre desde el principio. Les puedo asegurar que no hay nada comparable a cuando ahora me encuentro, pues, compañeras jóvenes que me dicen, pues, que, bueno, que ellos les abrí camino, que he sido un referente para ellas, que se han hecho periodistas, periodistas, o sea, pues, viéndome de pequeñas, o, bueno, pues también algunas mujeres que no tienen nada que ver con la profesión, pero que me dicen que han conocido el mundo o han decidido hacer determinadas cosas en su vida porque vieron mi triunfo, entre comillas, ¿no? Sí puedo decir que a lo mejor sí que hay algo comparable. Y ahí me gustaría parafrasear a la directora del New York Times, Jill Abramson, porque es la primera mujer que ha sido directora del New York Times y la primera, pues, mujer de directora de un gran periódico en el mundo. Bueno, pues sería comparable esta satisfacción que menciono cuando podamos dejar de decir de una vez la primera mujer que ocupa esto o lo otro, ¿no? Entonces ya, pues sería absolutamente perfecto. Bueno, en la España cerrada de la dictadura franquista, del atraso social, del atraso económico, pues yo tuve unas posibilidades que muy pocas mujeres tenían, que hubiera sido absolutamente imperdonable no aprovechar, es decir, pude asistir a un colegio privado mixto, solo había dos en Barcelona en aquel momento, salí a estudiar al extranjero los veranos, fui a la universidad y sobre todo pude decidir qué quería hacer con mi vida, sin ningún tipo de presión ni familiar, ni social, ni económica, ¿no? Que estamos hablando, pues, de una etapa en donde esto no era tan sencillo, ¿no? No pueden ustedes imaginarse cuántas veces han llegado incluso a asomar, no sé, lágrimas a mis ojos, ¿no? Cuando he visto la injusticia, o sea, que se extiende por todo el mundo ante la que se enfrentan las mujeres y sobre todo las niñas. Y yo siempre recuerdo una cara absolutamente perpleja de una niña en Pakistán, en un pueblo de Pakistán, a la que un compañero periodista le preguntó que qué quería ser cuando fuera mayor. Claro, la niña se quedó totalmente en blanco, supongo que pensando si es que tenía alguna posibilidad de decidir lo que quería ser cuando fuera mayor, ¿no? Significa, explico esto porque, en cambio a mí, en mi casa y en mi familia, me dijeron siempre que no había que ponerse límites y que el único límite era el respeto a los demás, ¿no? Que no hay que avergonzarse de la propia capacidad, pero eso sí, hay que saber aprovecharla muy mucho, ¿no? Y eso fue algo que me enseñaron en la escuela. El que uno puede alterar los modelos, digamos, establecidos por otros para que vivamos nuestras vidas, ¿no? Y eso me lo enseñaron en los 60, en fin, tirando hacia el 68, en reuniones universitarias de protesta, ¿no? Todas estas enseñanzas las valoro y las agradezco muchísimo. Y me quedo con una frase de Leano Roosevelt, ¿no? Que decía que nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento, ¿no? Yo estudié Derecho, entonces había muy pocas mujeres en las aulas, quería ser diplomática porque pensaba que, bueno, era una forma de unir aquel exterior que yo veía cuando salía y que me satisfacía y que me liberaba con aquel interior que me oprimía y que me disgustaba muchísimo, ¿no? Después estudié periodismo casi por casualidad. Bueno, me gustaba, hacía los discursos a final de curso en el colegio, me gustaba preguntar, me gustaba escribir, me gustaba comentar, preguntar, escuchar, etcétera, etcétera. Creo que mi gusto por hablar, pues fue el que me hizo dirigirme y establecerme profesionalmente, pues en el audiovisual, ¿no? Y viajando aprendí de lo diferente. Y aprendí que es esencial conocer para comprender, ¿no? Y que desde luego no hay otra actividad humana con un potencial mayor para modificar percepciones y creencias sobre los demás, pero también sobre uno mismo. Es la emoción de descubrir, es la emoción de encontrarte contigo y de encontrarte con los otros. O sea que esa es la magia del viaje. Y es algo que recomiendo y recomiendo que se haga desde la más temprana edad, ¿no? Kipling decía que hay dos tipos de personas, las que viajan y las que se quedan en casa. Yo me di cuenta entonces de que si quería realmente acercar lo distante y lo distinto, o sea, contar el mundo, y que las gentes supieran, porque, bueno, seguramente todos estaremos de acuerdo que desde los albores de los tiempos no dejar saber es una forma de dominar. Entonces, si yo quería hacer todo esto, iba a poder hacerlo mejor como periodista que como diplomática. Así que decidí que iba a hacer, pues, del mundo mi hogar y que iba a hacer mía la máxima de que el silencio es de plomo y la palabra es de oro. Me propuse, bueno, tratar de integrar en mis historias, pues, un grado de humanidad, de cercanía, es decir, atrapar, ¿no?, los retazos de vida, gestos, miradas, tonos. Es decir, todo esto que estamos viendo y hemos empezado a ver aquí, ¿no? Quise aprender a jugar un poco también con la ironía, como una ayuda, ¿no?, para poder contar las cosas de una forma más directa y muchas veces más sencilla y muchas veces para pasar censuras y controles, ¿no? Me propuse inducir a pensar y a buscar un más allá y a mantener, pues, siempre la capacidad de sorpresa y el espíritu de superación, ¿no? Y, además, me propuse no perder de nunca de vista una cosa, el tema mujer. Es decir, informar desde una visión de género, como se dice ahora, y, por otra parte, también ser yo misma. Es decir, no masculinizarme. No se pueden imaginar ustedes cuántas veces me dijeron aquello de ¡Uy! Vas a tener que beber, fumar, trasnochar, etcétera, etcétera, si quieres que la tribu te acepte. Bueno, pues, no es verdad, porque 29 años de exterior, y aquí estoy, no he fumado en mi vida, no he bebido jamás, pues, no tomo ni vino y he trasnochado, pues, lo justo, mientras es placentero, pero sin pasarme, ¿no? No fue nada fácil, evidentemente, ni ser mujer en un terreno que era considerado masculino, ni visibilizar a las mujeres en unos papeles y con un peso en la sociedad que no era el habitual. Y, de hecho, si nos fijamos, todavía ahora, en pleno siglo XXI, aparecen muy pocas mujeres en los medios en calidad de expertas, opinadoras, tomadoras de decisiones, etcétera, etcétera. Es decir, cuando se va a entrevistar a alguien, es generalmente un experto hombre, cuando aparece, es decir, las mujeres aparecen casi siempre como víctimas o, cada vez más, lamentablemente, en, bueno, pues, aspectos secundarios relacionados, pues, con la belleza, la moda, los vestidos, la cocina, etcétera, etcétera, etcétera. En el curso de la historia, esto ha sido siempre así, lo femenino era lo privado y lo masculino era lo público, y lo tenía una jerarquía, lo público era más importante que lo privado. Pero, de hecho, bueno, pues, las mujeres que no han respetado esta frontera a lo largo de la historia, se las ha considerado como una desviación, ¿no? O sea, como intrigantes concubinas o como, bueno, pues, dominantes emperatrices. En China, por ejemplo, siempre justifican a los malos emperadores diciendo que se han dejado embaucar por alguna mujer, ¿no? Bueno, pues, esto sigue sucediendo, cada vez hay más mujeres, hemos dicho, y se lo ha comentado también la presentadora, por ejemplo, en el periodismo, que es de lo que yo estoy hablando, pero cada vez hay más mujeres en la tropa, no en el manto, ¿eh? Porque la capacidad no se nos supone, o sea, hay que estarla demostrando continuamente, y todavía hoy. Yo recuerdo a Ana Polikoskaya, que posiblemente, pues, todos ustedes recordarán quién es, es la colega rusa que era experta en Chechenia, que fue asesinada en Moscú, y que ella contaba siempre que había sido enviada a Chechenia, no por sus conocimientos del Cáucaso y sus complexidades, que era la que más había, sino porque era la única que en la redacción de su periódico no bebía. O sea, eso fue la que hizo que fuera para allá. Yo también tenía aquí anotado otro recuerdo, en mi querida Argentina, en el 89, cuando monté la oficina en la corresponsabilidad de Televisión Española, en el momento en que fui a firmar la compra de equipamiento y de instalaciones, etc., estuvimos hablando un rato, y el representante delegado de la empresa de material, empresa importante, vamos, la Sony, o sea, que no voy a decir esto, pues de punto me miró y me dijo, pero ¿no va a venir su jefe a firmar? Y estamos hablando del 89. Imagínense que si esto sucede en países, en fin, de nuestro entorno, pues lo que no pasará en los menos modernizados, ¿no? De todas maneras, yo sería muy injusta si dijera que yo personalmente he encontrado tropiezos de envergadura, ¿no? Incidente sí, o sea, eso típico de, oye, qué guapa estabas en la crónica, como toda valoración de mi trabajo, ¿no? O bien, pues bueno, ahora las jóvenes todavía se sienten, vamos, pues en fin, más o menos vistas de esa manera porque oyen, como se las llama, de, oye, niña, oye, guapa, ¿eh? Eso en plena cobertura de, pues, conflictos, por ejemplo. Es decir, que yo, de todas maneras, insisto, nadie trató de cerrarme el paso, no solo, no me lo cerraron, sino que, bueno, pues muchos directivos de Televisión Española en determinadas y sucesivas etapas, pues me apoyaron y eso, pues bueno, me facilitó, ¿no? Yo creo que esta actitud justa de esos directivos, supongo que si la sumamos a mi ADN de aprendiz de nómada, que debo tener por ahí en alguna parte, ¿no? Y, bueno, sin falsas modestias, pues el entusiasmo, la tenacidad, la intuición, la entrega, la disponibilidad, bueno, la formación y, desde luego, una gran parte también de suerte, pues fue lo que compuso esa mezcla que me colocó en el camino, ¿no? La flexibilidad y la adaptabilidad también es muy necesaria y les puedo contar, pues, una anécdota ilustrativa, ¿no? En un determinado momento yo acababa de llegar a mi casa a Barcelona, se produjo un terremoto en Indonesia y, entonces, pues, claro, me decidí a ir, marcharme inmediatamente para allá. Llamé a la oficina para que el de Hong Kong, para que el equipo fuera y nos encontráramos ya al día siguiente domingo, eso era un sábado, por la noche en el lugar del terremoto. Y, entonces, les dije por teléfono, bueno, me tenéis que traer la maleta de terremoto, ¿no? Porque es esa maleta donde tengo o tenía siempre listo, pues, todo lo necesario porque hay que salir disparado, ¿no? O sea, ropa, pastillas de potabilizar el agua, mascarillas, latas de comida, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, llegamos, estuvimos allí, pero afortunadamente hubo menos víctimas de lo previsto y, entonces, el martes ya la atención había disminuido y Madrid dijo, no, no, ya está, esto ya se ha terminado. Entonces, el domingo anterior, hacía dos días, había estallado violencia, enfrentamientos en la isla de Timor, que estaba relativamente cerca. Y, entonces, dijimos, bueno, pues, vamos a Timor a ver qué está sucediendo. Pero, claro, entonces, pasamos por la capital y a carta por el aeropuerto y tuvimos que llamar a la secretaria para que trajera la maleta de conflictos. Porque, claro, la de terremoto solo no servía. Esa es, pues, tiene casco, tiene chalecos antibalas, etcétera, etcétera. Fuimos, llegamos a Timor el miércoles y, entonces, resulta que ya enviamos noticias miércoles y jueves y, entonces, ya, bueno, pues, Naciones Unidas tranquilizó el lugar, parecía que todo estaba controlado y ya eso ya no interesaba más. Y, entonces, nos dijeron desde la central que era el sábado el cumpleaños del rey de Tailandia y que la reina, doña Sofía, iba para allá y que, por tanto, pues, que fuéramos a cubrir eso. Supondrán, y supondrán bien, que la maleta de terremoto y la de conflicto no sirve para ceremonias reales, así que hubo que enviar la maleta de reina hacia Bangkok, ¿no? Bueno, pues, todo esto fue en una semana, ¿no? Entonces, quiero decir que eso significa que tienes que tener capacidad de adaptabilidad y otra cosa mucho más terrible, y es lo efímero que son hoy en día las noticias, ¿no? Estuve 13 años entre Barcelona y Madrid en distintos tipos de programas y no me voy a extender, que fueron una preparación valiosísima para los años que después viviría permanentemente en el exterior. Y tuve, pues, la gran fortuna de tener casa en el Nueva York de Ronald Reagan, en el Moscú de Mijail Gorbachev, o sea, en el Buenos Aires de Carlos Menem, en la Roma de Berlusconi en su primer mandato y del Papa Juan Pablo II, en la Viena del muro recién derribado y del Hong Kong guiachino, recientemente devuelto a la soberanía china, y finalmente en el Pekín olímpico. Me siento tremendamente afortunada, tremendamente agradecida, porque han sido años, pues, de aprendizaje sin fin, y, por supuesto, de vivir la historia indirecto con el anhelo de tratar de contarla, como han dicho aquí también en un determinado momento, de contarla y marcar la diferencia, marcar la diferencia para cuantos más mejor, ¿no? Y por donde he ido, fijándome en el planeta mujer, pues he visto que la única igualdad que se ha conseguido es en la desigualdad, pero al mismo tiempo he visto este atisbo que hemos visto aquí hasta ahora, ¿no? Una gran capacidad de sacrificio, de determinación de tantas mujeres por cambiar el futuro, ¿no? Vi, pues, activistas en la India, con sus campañas, sus teatros de calle, contra el feticidio femenino. ¿Qué ocurre? Prefieren varones y, más o menos, cada año, dos millones de fetos femeninos son abortados en la India. Conocí en Camboya, pues, aquellas mujeres que se enfrentan a la autoridad absolutamente corrupta, inmoral, y que hace la vista gorda y cobra cuando se venden niñas de cinco años para ser violadas porque hay determinados grupos de chinos y vietnamitas que consideran que violar niñas trae buena suerte en la vida y los negocios. Entonces, estas mujeres las rescatan y luego, pues, en fin, les dan formación, etcétera, etcétera, ¿no? He visto, pues, el valor de las pakistaníes que denuncian el asesinato, ¿no? La desfiguración por ácido de las mujeres porque sus padres, sus maridos, sus hermanos deciden que no les han obedecido. O muchas veces, sus suegras. También, pues, las afganas, hemos visto, pues, que cierran, que se niegan a que se cierren las escuelas a sus niñas, ¿no? O las colegas periodistas que, en Afganistán o en Irak, no pueden decirles ni siquiera a sus hijos que son periodistas. Y, porque tan peligroso es, ¿no? Y que cuando salen por la mañana de su casa no saben si van a volver a verles por la noche, ¿no? O las colegas de México, que como todos ustedes estarán siguiendo últimamente, pues, están en una generosísima lucha, pero muy peligrosa, porque tienen realmente también la muerte acechándolas en el umbral de la puerta, ¿no? Por tanto, todo esto, y lo que está contándose hoy en este TED, es lo que los periodistas y las periodistas debemos contar. Es decir, sabes que tienes una responsabilidad, sientes la angustia de saber que eres los ojos y los oídos de aquellos que no pueden estar ahí, pero que también eres la voz de esos más vulnerables que nadie les escucharía si tú no cuentas lo que les pasa, ¿no? Bueno, me suelen preguntar muchas veces si ser mujer es una desventaja, ¿no? Por ejemplo, en situaciones de tensión, de conflicto, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues yo siempre digo que, hombre, algunas veces sí, porque evidentemente te fuerza a no poder moverte sola en algunas circunstancias, a tener que ir vestida de una determinada manera, quizá con velo, quizá más cubierta, de que no tienes acceso a determinados lugares, hay gente que no quiere que lo entrevistes, porque, es decir, patriarcalismos, fundamentalismos religiosos son machistas, ¿no? Yo tuve que entrevistar, por ejemplo, a Rafsan Janil, que entonces era el presidente del parlamento en Irán, y le tuve que entrevistar de lado porque no le podía mirar de cara, ¿no? Si yo estaba así y él estaba aquí. En fin, ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero, sin embargo, tiene sus ventajas. ¿Por qué? Porque, precisamente, el hecho de que no se te considere, quiere decir que se te ignora y te puedes mover muchas veces más libremente. Por ejemplo, en Chechenia, los controles eran mucho más severos para los colegas hombres que para las mujeres, que nos camuflábamos y pasábamos y nadie nos preguntaba nada, ¿no? En Sudamérica, pues esas sociedades muy patriarcales, ¿qué hacen? Pues tener una necesidad como de protegerte, ¿no? Como si fueras, en fin, de ayudarte, o sea, como indefensa, ¿no? En el Islam, pues hay la posibilidad fantástica de entrar en el mundo femenino. Es decir, saber lo que les pasa a las mujeres y que te cuenten el funcionamiento social desde el mundo de la mujer, que, como digo, es el sostén social. ¿Y qué significa eso? Que tienes un acceso a una mayor y mejor información de la que puede tener nunca un colega hombre hablando solo con hombres en ese mundo musulmán que le van a contar solo aquello que quieren contarle, es decir, versión oficial. Y, por supuesto, en el caso de mujeres abusadas, es decir, mujeres que han sufrido violaciones, etcétera, etcétera, la confianza en una mujer, es decir, te van a contar muchas más cosas. Así que creo que hay que aprovechar las ventajas, buscar las rendijas y olvidarse y tratar de seguir hacia adelante, ¿no? Otra pregunta habitual es la del riesgo y yo siempre eso me indigna muchísimo cuando se valora mucho el riesgo de las periodistas extranjeras en determinados lugares de conflicto y de peligro. Porque lo que hay que valorar es el peligro y el riesgo que sufren las periodistas locales y la población civil, las mujeres locales y las niñas locales. Porque aunque nosotros corramos riesgo, es un gaje del oficio. Nadie nos manda a ir ahí y nos marchamos generalmente cuando queremos. Por tanto, pues no tiene mayor mérito. O sea, hay que simplemente recordar siempre lo que les pasa a esa población y esas colegas que están ahí y no pueden marcharse, ¿no? Hay que concentrarse, por tanto, en la empatía, en ponerse en su lugar, en la humildad, en el respeto por las víctimas, muchas veces protegerlas de sí mismas, porque a veces en estados de vulnerabilidad tremenda no son capaces de darse cuenta del riesgo que corren. Quiero decir, por ejemplo, en el terremoto de Sichuan en China, pues cuando entrevistabas a los padres que tenían delante las escuelas absolutamente derrumbadas que habían aplastado a sus hijos y al lado la casa del jefe del partido o el centro oficial, el que fuera, en perfectas condiciones, solo con una rajita, pues claro, evidentemente, se lanzaban a protestar, a acusar de corrupción, o sea, de mala gobernanza, etc. Y eso daba unas crónicas estupendas, pero ¿qué ocurría después? Que a esos padres, las autoridades chinas, les iban a reprimir, como sucedió efectivamente, ¿no? Entonces, ¿quién tiene que darse cuenta de eso? El periodista, o sea, es decir, tú eres el que no puedes ponerle en esa situación. Tienes que hablar con ellos, tienen que salir, pero de manera que no se les pueda identificar y que no sea con más gente alrededor para que puedan después denunciarles por lo que han dicho. O sea, entonces, toda esta responsabilidad que pasa por la ética simplemente, y es de sentido común, de protección de los más vulnerables, que es tu objetivo, porque el único objetivo de la prensa es hacer un mundo mejor para todos, y eso significa empezar por ayudar a aquellos que más lo necesitan, ¿no? Por tanto, lo que no se puede hacer nunca es estar en estas situaciones y primar ese resultado de impacto que va a tener, o sea, en fin, y va a ser muy apreciado, porque curiosamente, como a la audiencia ya se le ha acostumbrado muy mal, se valora más el impacto en ese sentido, es decir, ese periodismo rambístico, ¿no?, y ese periodismo de llamar la atención a costa de lo que sea y del todo vale, que el periodismo riguroso, responsable, comprometido, y sobre todo, ya digo, ético, ¿no? Bien, como ya supongo que me he pasado de los 18 minutos, pues creo que podemos concluir diciendo que los retos nunca terminan, ¿no? Y que cuando cierras una puerta y dices, bueno, ya, pues resulta que te encuentras otra que se acaba de abrir, ¿no? Yo cuando ingresé en la escuela de periodismo nos exigían que nos definiéramos, ¿no? Y entonces yo dije que era, pues, inquieta, curiosa e insaciable. Bueno, pues de eso hace ya muchos años y la verdad es que sigo siendo igual, porque creo que hay muchos estereotipos, muchos silencios contra los que hay que luchar y desde luego que hay que apoyar a todas estas mujeres, que estas sí son reales ejemplos, lo que estamos viendo hoy y otras muchísimas más, ¿no? Seguramente que eso es cosa de todos y probablemente todos estén de acuerdo. Así que pasen la voz y muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.